Hola amigos, hola amigos bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Jones y el día de hoy nos acompaña María Alejandra Nillo, vamos a hacer una sesión fotográfica con luces ambiente y luces LED, las luces LED que voy a utilizar no son de las comunes de árbol de navidad sino que estas son con pila y son mucho más delgadas por lo que se ve mucho mejor la fotografía, si ustedes quieren adquirirlas lo único que tienen que hacer es contactarse conmigo porque voy a empezar a comercializarlas, también pronto estaré haciendo una tienda virtual, así que estén pendientes y sin más que hablar comencemos Bueno la configuración de cámara que vamos a utilizar en esta ocasión van a ser diafragmas de 1.8 a 2.8, la idea es que utilicen el diafragma más abierto que les permita usar su lente, en esta ocasión yo uso este 50mm 1.8 así que usaré este diafragma porque necesitamos que las luces se vean desenfocadas para así poder lograr el efecto Cogemos las luces LED desde el extremo donde se encuentran las pilas y las vamos a acercar hacia el lente de tal manera de que entren algunas luces y se vean desenfocadas, mientras que el otro extremo de las luces se las vamos a dar a la modelo para que empiece a posar y así comencemos a hacer fotografías. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que hayan aprendido bastante. Si tienen alguna pregunta no olviden dejarla en la cajita de comentarios. Aquí abajito van a aparecer las redes sociales de todos nosotros. Y bueno, muchas gracias de nuevo por verme. Si les gustó el video denle like, compartan y hasta la próxima semana. Chao. Chao.